¡Vámonos! ¡Malmitos! ¡Malmitos! ¡Cuidada Chavita! ¡Que me resulta mañana! ¡Vamos! ¡Vamos a la velocidad! ¡Vámonos a toda velocidad! ¡Vamos a la reina! ¡Vamos! ¡Un aplauso que se escuche! ¡Vámonos en esa noche! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los que estamos afuera, palmas, 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 palmas. Los que estamos sentaditos, apoyamos con palmas. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Palmas, palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con su dedito porque vamos a ir agarrando ritmo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Las palmas que se escuchen de los que estamos sentaditos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un poquito conmato de los ciudadanos esta noche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba,ее! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! 1 2 3 3 4 4 6 7 9 10 10 12 13 11 13 13 14 Un aplauso que se escuchen esta noche también por allá para la chica, que lo levanten, que lo levanten. Un aplauso porque son afortunados y también que ven a los cuatro bonitos que los acompañan y que les desean por supuesto lo mejor del mundo mañana, hoy y siempre. Un aplauso que se escuchen esta noche. Un aplauso que se escuchen esta noche. ¿Y por qué te estoy amando la vida, mi andetita? Un aplauso que se escuchen esta noche. 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 No, 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 no. La noche nunca vengo Yo no soy un criminal ¿Para qué me andes conmigo? Si se enoja tu mamá Y no se enoja tus hermanos Tú me vas a prometer Y hasta sin casarnos vamos En las bancas cerca de mí Voy a platicar contigo Para que repas de una vez ¿Quién va a ser tu consentido? Nos tenemos que casar Antes que venga la lluvia Yo me voy a asegurar Por aquello de las dudas Si se enoja tu mamá Si se enoja tus hermanos